Y vamos a hacer la comparativa entre el iPhone 15 y el 14 Pro Max para ver cuál de los dos saca mejores fotos y mejores vídeos. Vamos con la comparativa. Pues bien, ya estamos aquí en el banco de pruebas de Lightroom para que veáis una comparativa justa de las fotos. Tenéis toda la información en pantalla, así que podéis parar detalle en todo lo que os interese. En la parte superior izquierda os dejo lo más importante, la cámara que ha hecho cada una de las fotos y qué modelo ha hecho cada una de las fotos. Para que sepáis si es el ultra gran angular, la lente por uno o cualquier otra información que os pueda interesar como la apertura de la lente. Y vamos a ir comparando a la izquierda el iPhone 14 Pro Max con la foto de la derecha del iPhone 15. Y vamos a empezar con esta foto de ultra gran angular en la misma posición que hemos empezado el vídeo de hoy. Como podéis ver, la foto de la izquierda y la foto de la derecha son prácticamente iguales. No vemos ninguna diferencia así a simple vista. Y desde mi punto de vista y opinión, con el ultra gran angular, si nos metemos a hacer zoom en las dos fotos al 100%, hay un pelín más de nitidez en la del 14 Pro Max. Esto puede ser debido a que la focal es 2.2, mientras que la focal de la cámara del iPhone 15 es 2.4. Lo podéis ver aquí arriba. Con lo cual, si podemos decir algo, es que si nos metemos en el 100% del zoom, hay un pelín más de nitidez. Vamos a pasar a ver otras imágenes que son con la cámara por uno, en este caso. Esta es la cámara con la cámara por uno, con una focal de 1.7 en el iPhone 14 Pro Max y de 1.6 en el iPhone 15. Si nos metemos a hacer zoom al 100%, pues como podéis ver, la foto, desde mi punto de vista y opinión, se ve absolutamente igual. No hay ninguna diferencia en estas condiciones de buena luz. Y aquí sí que hay una diferencia. Como podéis ver, en la foto del iPhone 15, que es la foto de la derecha, cuando haces el zoom digital al máximo, vamos a intentar ampliar todavía más, en este palo de la portería lo veréis claro, la foto con el zoom digital del iPhone 15, pues realmente ya pierde mucha calidad. En cambio, con el máximo zoom digital incluido dentro del iPhone 14 Pro Max, la foto sale mucho más nítida. Si cogemos a esta persona de aquí, lo podréis ver más claro, que se ve mucho más nítido en el iPhone 14 Pro Max que en el iPhone 15, el cual, en el iPhone 15 con el máximo zoom digital, no se ve ni la red que había aquí de separación entre el público y el campo. Y aquí sí que se puede apreciar. Como podéis ver, el tema del selfie de las dos cámaras, idéntico. Ninguna diferencia. Las dos hacen un trabajo espectacular. Yo, desde mi punto de vista y opinión, en la cámara frontal, tienen las dos la misma apertura, han sacado la foto al mismo ISO, el resultado debe ser el mismo. Con lo cual, en temas de selfies, yo creo que no vais a notar nadie, ninguna diferencia. Vamos a ir a alguna foto de exteriores con ultragranangular para que podamos ver en exteriores el trabajo de las dos cámaras. Vamos a irnos a la foto del iPhone 14. Esta es la foto del iPhone 14 Pro Max y nos vamos a ir a la foto del iPhone, en este caso, 15 a la derecha. Vamos a dejar la foto del iPhone 15 del mismo punto, que sería esta de aquí. Muy bien, a la derecha el iPhone 14 Pro Max, a la izquierda el iPhone 15. Bueno, aquí la única diferencia que podemos apreciar es que el ángulo de la foto no ha sido el mismo, desde el punto de vista de cómo ha sido tomada, pero en cuanto a rango dinámico del tipo de cielo y sobre todo el tema de la cubierta, que es donde nos vamos a meter con el zoom. Vamos a poner aquí el zoom en el mismo punto y, como podéis ver, la cubierta es más o menos exactamente igual el resultado. Yo veo perfectamente el contraste, el rango dinámico de estas dos cámaras. En la cámara principal es exactamente lo mismo. De hecho, si nos vamos a la cámara con el máximo zoom, aquí vais a poder ver la cámara por uno del dispositivo iPhone 14 Pro Max. ¿De acuerdo? Ahora vemos aquí la foto por uno. Vamos a quitar zoom. Esta sería la foto por uno. Y esta sería la foto por uno del iPhone 15. La foto del iPhone 15 por uno también. Aquí vemos que la diferencia tampoco es apreciable, es exactamente la misma foto. Y si queremos alguna diferencia, nos tenemos que ir al zoom digital. ¿Por qué? Porque en el zoom digital del iPhone 14 Pro Max, desde la tercera lente que tiene de teleobjetivo, es mejor que el máximo zoom digital que te da el iPhone 15. Que, como podéis ver, te da más distancia, porque te puedes meter más en el letrero en el iPhone 14 Pro Max que en el iPhone 15, y te da más nitidez en el iPhone 14 Pro Max. Con lo cual, si quieres utilizar el zoom digital o acercarte a algo que esté muy lejos, ya está quedando bien claro que el iPhone 15 es inferior al iPhone 14 Pro Max. Vamos a irnos a interiores, a ver si encontramos alguna otra diferencia. Como podéis ver, a la izquierda, como siempre, el iPhone 14 Pro Max. A la derecha, a la derecha, el iPhone 15. Y si nos metemos en esta foto con el zoom al 100%, como vais a poder ver, las dos fotos se ven prácticamente igual. No hay ninguna diferencia en el rango dinámico, ni en nada que yo pueda apreciar. Si vosotros veis alguna diferencia, me lo decís en la caja de comentarios. En fotos de interiores, con una luz controlada, oye, no hay ningún tipo de diferencia, como estáis pudiendo ver en esta imagen. Vamos a ir a buscar más detalles de otras fotos, de otros ámbitos dentro de la misma escena, para que podamos ver la comparativa. Os voy a dejar a la izquierda el iPhone 14 Pro Max, y a la izquierda el iPhone 15. Y vamos a ver si hay o no alguna diferencia. Y como podemos ver en las fotos, las diferencias, si existen, honestamente, yo no las veo. Para mí son fotos iguales. No hay ninguna diferencia. ¿Ok? De hecho, se confunden entre las del 14 y las del 15, ahora que las estoy mirando. Son prácticamente idénticas las fotos de las dos imágenes. Vamos a irnos a una foto que sea diferente, otro ambiente, con el iPhone 15 a la izquierda. Vamos a ponerlo bien. El iPhone 15 a la izquierda, el 14 Pro Max a la derecha. Y, honestamente, yo es que, viendo las fotos, aquí tenéis la foto del iPhone 15, a la derecha la del iPhone 14, a la izquierda el iPhone 14, a la derecha el iPhone 15, es que cuesta mucho de ver alguna diferencia. No hay gran diferencia en las fotos. Si nos metemos en el zoom al 100% de las mismas, como podéis ver, prácticamente es todo igual. Si nos ponemos un poco a analizar la imagen a conciencia, lo único que puedo deciros es que hay un poco más de nitidez en la foto del 14 Pro Max. Un poquito más de nitidez, que esto viene dado por, probablemente, la focal, que es una 2.2 en esta foto, mientras que en la de el iPhone 15 ha sido una 2.4. Y esta es la primera vez que puedo decir que me he quedado sorprendido. ¿Por qué? Como podéis ver, aquí no hay trampa ni cartón. La foto del iPhone 14 con la cámara principal ha sido tomada con la focal 1.7 y una ISO de 125. La foto del iPhone 15, que es la de la derecha, ha sido tomada con una ISO 64 y una focal de 1.6. Y como podéis ver, la foto del iPhone 15 se ve más nítida, hay más rango dinámico que la del iPhone 14. Y esta ha sido la única prueba, y os lo digo con el corazón en la mano, que he podido detectar yendo a buscar el fallo en las dos cámaras y para mí ha sido sorprendente porque la cámara principal del iPhone 15 ha sacado una mejor foto que la del iPhone 14. Y esto es objetivo al 100%, porque tenéis toda la información en pantalla y aquí tenéis como esta bombilla se ve mucho mejor porque tiene mucho mejor rango dinámico la imagen o la foto. Sinceramente, primer gran cambio dentro de una foto que he podido ver con las dos cámaras. Visto esto, vamos a ver alguna foto que sea de comida para que veáis un poco la calidad de las fotos que hacen estos móviles. Y tenemos a la derecha, lo vamos a poner correctamente, el iPhone 14 Pro Max y a la izquierda el iPhone 15. Voy a poner aquí el iPhone 15 en pantalla. Vamos a ponerlo, sería el iPhone 15 a la derecha y a la izquierda el iPhone 14. Y si queréis que os diga la verdad, pues aquí gana el iPhone 14. ¿Por qué? Porque si vamos al zoom, al 100%, la nitidez de la imagen es más nítida la imagen del iPhone 14. El iPhone 14 que está a la izquierda consigue más nitidez que el iPhone 15. Como podéis estar viendo, yo a las pruebas me remito, parece la misma foto, pero cuando te metes en el zoom para intentar sacar detalle, hay más nitidez, sobre todo en el tema de aquí del pollo y el queso, ¿de acuerdo? En el iPhone 14. Con lo cual, aquí saldría ganador el iPhone 14. Para ver otra prueba de otra foto de alimentos, pues vamos a ver otra foto, porque cuando yo vi esto dije, bueno, puede ser un fallo momentáneo de la cámara, pero no, porque fijaros la historia. Yo aquí pongo las dos fotos en vertical, hago la misma foto, aquí las dos se ven perfectamente bien con la cámara principal, pero cuando meto el zoom vuelve a pasar lo mismo. La nitidez en el iPhone 14 Pro Max es mejor que en el iPhone 15. Con lo cual, honestamente, a las pruebas me remito, en exteriores sí que hay un poco más de sensación de nitidez en el iPhone 14 Pro Max que en el iPhone 15 y cuando te vas a interiores, en este detalle, se nota más la diferencia, que hay más nitidez en el iPhone 14 que en el iPhone 15. Ahora vamos a hacer unos selfies de media tarde para que podáis ver. esta es la cámara de manera correcta porque hacer tantas fotos con tantos móviles a veces cuesta. Aquí tenemos la cámara del iPhone 14 Pro Max y a la izquierda la del iPhone 15. Y como podéis ver, las dos fotos en modo selfie son exactamente iguales. Ahora vamos a ver las fotos de, por ejemplo, a estos escaparates para que veáis un poco la iluminación artificial como manejan los reflejos, las luces, etcétera, etcétera, los dos móviles. Y como podéis ver, vamos a meter aquí zoom al 100% en la foto de la derecha y vamos a hacer lo mismo en la foto de la izquierda que es la del iPhone 14 Pro Max. Y honestamente, las fotos también en esta situación parecen absolutamente iguales. No hay ninguna diferencia. Vamos a ver otra foto en modo noche. Esta de aquí y como podéis ver, las dos fotos se ven exactamente igual. Probablemente el iPhone 15, como siempre os estoy diciendo en esta comparativa, dentro del lens flare de las luces, sobre todo de la luna, del sol, como hemos podido ver, hace un poquito más de efecto de destello. Pero en cuanto a calidad de la imagen, ninguna queja. Las dos hacen un muy buen trabajo en modo noche. Con lo cual, dependiendo de cómo tires la foto, verás un resultado u otro. Aquí tenéis otro ejemplo del iPhone 14 versus el iPhone 15. de una foto tomada en modo noche. Como podéis ver, si nos vamos al 100% de la imagen en las ventanas, el resultado es prácticamente el mismo. Vamos a coger otro ejemplo. por ejemplo, de este parking. Como podéis ver, la imagen. Vamos a meternos dentro del parking para ver si se ven detalles. Las dos fotos se ven exactamente igual. No se puede apreciar una diferencia sustancial de estas dos imágenes. un poquito más clara la del iPhone 14 Pro Max que está ahora a la derecha. Voy a ponerla en la posición correcta. Ahora está bien. El iPhone 14 Pro Max está a la izquierda, a la derecha el iPhone 15. Arriba tenéis la información para que todo el mundo no se pierda. Y es que es muy complejo hacer una comparativa de estas dos cámaras porque a simple vista se confunden. Como podéis ver, hasta para ordenarlas dentro de esta comparativa, el tema ha sido complicado. Vamos a sacar alguna foto aquí en este paisaje con personas de por medio para que veáis un poco la calidad de las fotos. A la izquierda tengo el iPhone 14, a la derecha tengo el iPhone 15. Y honestamente también la capacidad de hacer las dos fotos en estos teléfonos son exactamente la misma. No hay ninguna diferencia. Como os digo, en temas de fotos muy parecido todo. Tal vez por verlo en la imagen que acabamos de ver, la única diferencia en estas fotos que hemos visto es un poquito más de nitidez en el iPhone 14 Pro Max. ¿Ok? Que es la única diferencia que he podido detectar. Y ahora vamos con las pruebas de vídeo a ver qué tal os parece. Y este sería el modo cinemático en 4K30 en la cámara frontal de los dos dispositivos. Andando para que veáis la estabilización de los mismos. Y ya me pondréis en la caja de comentarios si notáis alguna diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Aquí tenéis la capacidad de desenfoque que tiene del fondo. Y tanto a favor de luz como a contra luz. Este sería el resultado. Ponerme lo que opináis en la caja de comentarios si notáis alguna diferencia. y esta sería la capacidad de grabar en modo selfie de los dos dispositivos uno al lado del otro y le vamos a poner un poquito más de complejidad bajando escalones para que veáis también la estabilización de la cámara principal. Ponerme qué os parece la resolución y el resultado de cada uno de los dos. Bueno, pues como habéis podido ver la comparativa entre el iPhone 15 y el iPhone 14 Pro Max desde mi punto de vista y opinión con mis pruebas objetivas que acabáis de ver creo que dan como ganador el iPhone 14 Pro Max. Para mí las fotos tienen un poco más de nitidez y en cuanto a video selfie es un poco superior aparte de que tienes tres cámaras en vez de dos. ¿Esto por qué lo digo? Pues por si te piensas comprar un iPhone 15 y encuentras un iPhone 14 Pro o 14 Pro Max rebajado pues puede ser una buena opción. Si no es que te interesa el tema del USB-C creo que el iPhone 14 Pro probablemente con la situación de precio que pueda tener ahora se puede asemejar al precio de un iPhone 15 y por lo tanto yo creo que es igual o más recomendable que el iPhone 15 porque tienes una cámara más y el resultado en cuanto a fotos como hemos podido ver es muy parecido pero si tengo que dar un ganador doy ganador al iPhone 14 Pro o 14 Pro Max dicho esto también os digo que dentro de nada compararé el iPhone 14 Pro Max con el iPhone 15 Pro Max para sacar conclusiones de si ha habido o no cambios en la cámara y ahí sacaremos otro vídeo para hablar de ese tema largo y tendido con lo cual suscribiros y darle a la campanita por si queréis ver ese vídeo y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros de esta locura de YouTube y de las redes sociales que a veces nos dejan ver la realidad hasta la próxima y de las redes sociales